Tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí, mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí, mi corazón. Tú estás aquí, mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí, mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, mi corazón puede mirar tu hermosura. Buenas noches, buenas noches. Le saluda a Julie Guillén, estamos aquí en el programa que todo el mundo estaba esperando a punto de encuentro y tenemos al pastor, a José Cugidaño Núñez y a nuestro querido Javier. Guevara, sí. Ya estamos listos entonces en esta noche comenzando un nuevo programa de punto de encuentro. Este lugar, el espacio preciso que Dios ha escogido para encontrarse con cada uno de quienes nos están escuchando. Agradecemos a toda la población, a todas las personas que están pendientes de escuchar este programa y esperamos que sea como ha sido para nosotros, de bendición, que pueda ser bendición también para todos los que lo puedan escuchar. Sí, muchas gracias por estar escuchándonos en estos momentos de encuentro con el Señor y nosotros venimos de la Iglesia Bautista Misionera, que está ubicada en el 6715 Sub-Hemlin. Tenemos los horarios de la Escuela Dominical el domingo a las 11 del día y a las 12. Tenemos el servicio de adoración, el servicio familiar. Los jueves tenemos servicio de estudio bíblico a las 7 de la noche y a las 8 el servicio de oración. Les invitamos a que nos acompañen también en este lugar donde estamos llevando unos estudios y hablando siempre de la Palabra de Dios para buscar encontrarnos cada día con el Señor. Estamos pues contentos porque estamos en el aire tratando de darles algunos puntos importantes de cada uno de los temas que estamos poniendo en el aire para que podamos ser edificados en las cosas del Señor. Y que todos podamos así de esta manera compartir, recibir, aprender. Para nosotros es una experiencia gratificante y al mismo tiempo, como decía, es una bendición tremenda el tener la oportunidad de estudiar primero y poder venir, preparar un poco y poder traer estos temas. Los que primero se benefician de ley seremos nosotros a causa de que estamos revisando primero estas cosas y estudiándolo también para poderles brindar. Así que esperamos que ustedes también puedan tener la confianza de enviarnos sus correos o enviarnos sus pedidos, peticiones, curiosidades, cosas que ustedes tengan y que necesiten que nosotros podamos ayudar en la medida de lo que conozcamos podremos ayudar. Si no lo sabemos, pues investigaremos un poco más y trataremos de dar a conocer los temas. Sabemos que nos están escuchando en diferentes áreas del mundo y que hay muchas necesidades. Así que también en la iglesia, los días jueves, estamos haciendo oración por las personas que nos han pedido. No hemos descuidado esos mensajes que nos ha traído Julie en todo este tiempo. Nos ha estado trayendo los mensajes de personas en distintas partes del mundo y ellas nos han estado pidiendo peticiones, ¿verdad? Yo creo que Cristian, el colombiano, estuvo viendo el programa y le dio muchas gracias por la hora de sugería. Y está bien contento, está bien contento. Él es un muchacho que hace programas de YouTube y también pone mensajes relacionados a Dios, no sé si se agradece a Cristiano, pero yo creo que en el fondo de él yo creo que sí por la forma en que habla. A veces hay personas que físicamente no están guiñando a la iglesia o no conocen de la palabra de Dios, pero en su inconsciente, todo lo que dicen y lo que hacen, pues va al mismo punto que algún día, yo creo que va a ser un pastor o que sea ese chico, es lo que él enseña y lo que él dice, que no, a lo mejor no está leyendo la Biblia, se asemeja a lo que dice la Biblia. Y el muchacho está, es muy joven y el ego, ven y ya. Bueno, pues esperamos que el Espíritu de Dios haga la obra en él y así también estamos en esta tarde, en esta noche estamos con el propósito de hablar acerca del moldeamiento de un líder como es el apóstol Pedro, es lo que vamos a hacer, una especie de continuación, porque el estudio pasado pues nos quedamos un poco cortos, pero vamos a tratar de dar todo por detalle lo que moldeó, de qué forma nuestro Señor Jesucristo moldeó a Pedro y cuáles eran sus buenas y malas, decimos subidas y bajadas, altas y bajas, un tipo bipolar. Las cosas en las que fue transformado, cuando fue antes de, durante el proceso de estar instruido por nuestro Señor Jesucristo directamente, hasta cuando él ya tuvo que enfrentarse solo, digo relativamente solo, porque asumimos que él tenía ya el Espíritu Santo posterior y estas son las dos claves en la vida de Pedro, que es la instrucción de parte del Señor Jesucristo, que conoció lo que el Señor Jesucristo dio, conoció la doctrina del Señor Jesucristo y posteriormente tuvo el apoyo del Espíritu Santo para respaldarlo y fortalecerlo a lo largo de su vida. Así que al final, cuando topemos ciertas cosas de sus episodios finales a través de su carta, su escrito, nos daremos cuenta de cómo él fue transformado realmente, cómo pasó de ser el hombre común y corriente a convertirse en ese gran líder que fue capaz de manifestar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y dejarnos de este legado a todos nosotros el día de hoy. Sí, ojalá que todos nosotros nos identifiquemos con él y también podamos ponernos en las manos de nuestro Señor Jesucristo y que él nos pueda moldear a su gusto y a su deseo, de tal manera que nosotros podamos servirle para lo que hemos sido encomendados. Efectivamente, y eso es lo que la Biblia nos enseña y esto es lo que vamos a comenzar leyendo. En el Salmo 139, versículos 13 hasta el 16, justamente está hablando de lo que Dios hace en las vidas, no solamente de Pedro, sino en las vidas de cada uno de nosotros y es impresionante lo que la Escritura dice acerca de lo que Dios está haciendo. Dice, a partir del versículo 13, Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces, qué bueno que tenemos la ventaja que el Señor Jesucristo nos conoce de antemano, aún antes de nacer. Y eso fue lo que demuestra en el apóstol Pedro, porque él lo llamó y como estaba diciendo nuestro hermano Javier, Bueno, Javier, lo que estaba diciendo de que nos conoce desde el vientre y él sabe los, los, como dijera, de la forma en que estamos formados, de lo que tenemos hecho. Y estamos hablando del moldeamiento del líder Pedro, en este caso que el apóstol Pedro fue llamado por nuestro Señor Jesucristo. Ya dijimos, hablamos acerca de los cuatro llamamientos que le hizo, lo dijimos en el programa anterior. Y en esta vez vamos a ver qué es lo que vio nuestro Señor Jesucristo en Simón para su llamado. Porque acordémonos que antes de que él lo llamara, su nombre era Simón. Entonces, ya hasta después de que él fue trabajando en él, se le dijo que sería su nombre Pedro, que viene, equivale a Roca, o Cefas, que es también el mismo equivalente en diferente idioma. Entonces, una de las cosas que tenía el apóstol Pedro era que, o sea, que también es lo que necesita un líder. Para ser líder necesita curiosidad. Y esa curiosidad te tiene que llevar a hacer muchas preguntas. Muchas preguntas que no queden nada en, digamos, empañado o algo que no se entiende. Porque para poder decir o hacer algo necesitamos aprenderlo. Necesitamos saberlo a fondo para no estar hablando con dudas de decir pienso, creo o a lo mejor. Sino que como nosotros estamos instruidos en lo que es la palabra de Dios, las palabras de nosotros siempre deben decir la Biblia dice. Y cuando decimos la Biblia dice, es un sello de garantía que es una verdad. Entonces, el apóstol Pedro era lo que tenía muy bueno para andar preguntando. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo miró en él. También él exigía muchas aclaraciones de las frases, de las frases en las que nuestro Señor Jesucristo le hablaba con los escribas, con los pariseos. Y alguna parábola que no entendía él. Y él le preguntaba qué era lo que él quería decir con estas parábolas. Porque nuestro Señor Jesucristo siempre utilizó parábolas para que fueran más con algo que las personas estaban más relacionadas. Y así pudieran entender el mensaje de la palabra que él tenía para todos sus seguidores. Entonces, allí en esta frase, nosotros tenemos en Mateo 15, en el capítulo 15, versículo 15, que él está haciendo estas preguntas. ¿Qué es lo que quiere decir? Entonces, es cuando él empieza a explicarles. Y yo quisiera que cada uno de los que nos escuchan tomaran nota de cada una de las citas que nosotros estamos dando para que así no nos quitase tanto tiempo para estar buscando y estar leyendo cada una de estas citas. Porque este es un tipo de aprendizaje y para aprender hay que anotar. Porque lo que tenemos en la mente a veces se nos va, pero lo que tenemos en notas, esos allí están. Entonces, las preguntas del apóstol Pedro siempre fue, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Es una de las preguntas que él hace. Y eso es hablando porque él quiere sentirse como que él perdona. Y es un llamado que nuestro Señor Jesucristo hace a su grey y a su pueblo, que nosotros necesitamos perdonar para poder ser perdonados. Entonces, él hace la pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Inclusive le agrega hasta siete veces, o sea, el siete, él cree que ya es casi como un extremo lo que él tiene que perdonar. Y es una cosa que nosotros necesitamos aprender a perdonar. Nuestro Señor Jesucristo le contestó y le dijo hasta setenta veces siete. Entonces, setenta veces siete son cuatrocientas noventa veces las que tú necesitas. Yo necesito perdonar a mi hermano y son las veces que yo necesito que mi Señor me perdone también. También, otra de las preguntas que hace el apóstol Pedro es, ¿cuál sería su recompensa por haberlo dejado todo para seguirle? Entonces, cuando estaba hablando acerca del joven rico que se le llegó para decirle qué debo de hacer para heredar la vida eterna, entonces él dijo guardar los mandamientos. Entonces, este joven, pensando que él ya estaba casi en un punto perfecto, dice, eso lo he hecho desde mi mocedad, desde mi juventud, desde mi niñez. Entonces, él le dice, una cosa te hace falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces, ya allí, él dio la vuelta y se fue triste porque era mucho lo que él tenía. Y eso fue cuando preguntó Pedro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la recompensa de él? Porque lo han dejado todo para seguirlo. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo que cada uno recibiría su recompensa de acuerdo a lo que él deja o de acuerdo a lo que él hace. Y la pregunta esta se encuentra en Mateo, capítulo 19, versículo 25. Otra de las preguntas que él hace también acerca de la higuera que nuestro Señor Jesucristo maldijo en una ocasión que iba caminando y vio la hoguera, la higuera, y entonces esperaba encontrar, como nuestro Señor Jesucristo tenía hambre, esperaba encontrar fruto para satisfacer su hambre y la encontró sin ningún fruto. Entonces, la maldijo, dijo, nunca más hagas fruto. Entonces, le pregunta a él, ¿por qué pasó esto? Y entonces, es una especie de ejemplo también que nos da que él cuando tiene algo, nuestro Señor Jesucristo es dueño del mundo, del universo y aún de la vegetación, y esperaba que esta higuera le diera un tipo de fruto para él. Y entonces, así también, cada uno de nosotros somos personas que somos plantadas aquí en este mundo y que nuestro Señor Jesucristo espera que demos fruto. Y era una enseñanza que le estaba dando también al apóstol Pedro para que él aprendiera que necesitamos llevar el fruto para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando él pregunta también acerca del, o sea, más bien, nuestro Señor Jesucristo le dice a él acerca de su vida y cómo él va a terminar en su vida. Y le dice que en ese tiempo que él estaba hablando, que él puede caminar y ir para donde él quiere, pero va a llegar el día en que tendrá que ser llevado. Alguien lo tiene que ir sosteniendo y llevando. Y este sería de la manera que él estaba y glorificaría a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, le pregunta, bueno, ¿y qué de este? Entonces, ahora refiriéndose al apóstol Juan, si yo quiero que él quede hasta el fin del mundo, esa es cosa que a ti no te concierne, no tienes por qué hacer esa pregunta, porque eso está en mi decisión. O sea, en otras palabras, la vida y el futuro de cada una de las personas está en las manos de nuestro Señor Jesucristo y él es el que decide qué es lo que nosotros podemos tener en cada una de estas cosas. Pastor, pero yo pienso que hay desde el vientre de Dios, nos conoce desde el vientre de nuestra madre, pero yo creo que él ya sabe lo que nosotros vamos a hacer al final, él sabe los errores que cometemos en el transcurso de nuestra vida y al final, él sabe quién de los seres humanos le va a servir. Yo creo que él ya tiene como un plan para cada uno de nosotros, ¿no? Hacernos como serles el que nos críen. Bueno, que a veces somos desobedientes, ¿verdad? Y no queremos hacer caso, pero al final se hace la voluntad de Dios, ¿no es así? La voluntad de Dios es de que todos le sirvamos, pero cada quien tiene su propia decisión. Entonces, no, o sea que el llamado es general, pero no todos atienden al llamado, por eso es que él dice que lo que lleva a la pervisión, la puerta es ancha y espaciosa, el camino, ¿verdad? Entonces, y es más fácil seguir por el camino ancho que ni entrar por la puerta estrecha, que es los que sí entienden al llamado, pero el llamado es en general para todos, porque ese es el propósito de que Dios hizo al hombre para que el hombre le glorifique a él. Quizá justamente para esto nos sirve este estudio, para poder responder incluso a esa inquietud. Cuando vemos la vida de Pedro, vemos la vida de Pedro con muchas cosas que son manifiestamente humanas, es decir, lo vemos con tantos errores, con tantas equivocaciones de él, y sin embargo, sí, la Biblia nos dice que Dios lo había formado, y la Biblia nos enseña que cada uno de nosotros somos formados, pero si te fijas bien en todo el proceso en el que tiene que utilizar Jesucristo y todo el proceso que hace Jesucristo en la vida de este hombre, el impacto que tiene sobre la vida de él, las circunstancias difíciles que vienen sobre la vida de él, el periodo de historia en el que tiene que vivir, las cosas que tiene que enfrentar, aún las cosas que tiene que enfrentar después de Cristo, juntamente con Cristo enfrentó muchas cosas, aprendió muchas cosas, su curiosidad acerca de muchos temas, sus inquietudes, su manera de reaccionar frente a las cosas, rápidamente, raudamente, todas estas cosas demuestran a un hombre que estaba en un proceso de aprendizaje en donde Dios está formando parte de esto, si te fijas, en este sentido no se trata de que Dios nos ha creado nada más, sino que Dios participa activamente en nuestro proceso de crecimiento, como un padre para con un hijo, así efectivamente, digamos, tú tienes hijos, ¿verdad? y con tus hijos tienen ciertas características individuales de cada uno, son cosas que vienen con ellos, quizás muchas veces pueden manifestar hasta incluso un mal carácter desde pequeños, pero ¿qué haces como madre? como madre los vas encaminando y los vas inculcando y participas con ellos, y eso va haciendo que al final sea lo que la mayoría de padres pueden decir, yo quiero que mi hijo sea un hombre de bien, eso es lo que estás buscando, ¿verdad? pero participaste en ese proceso, eso es lo que Dios te está demostrando con su manera de actuar incluso sobre Pedro, Dios fue ese padre amoroso que tomó cada una de las circunstancias en la vida de Pedro, aún las cosas más difíciles, para formar su carácter e irlo transformando y que llegue a ser lo que Dios quiere que todos seamos, y nos dice que todos nosotros estamos preparados para buenas obras, que nos dice esto también, al mismo tiempo, nos está diciendo al mismo tiempo que así como Pedro pudo ser transformado por el hecho de mirar a Jesucristo y de seguirlo, así mismo también nosotros podemos ser transformados y seguir este mismo proceso para transformar nuestras vidas, porque aquí en donde estamos todavía no estamos completos, Dios sigue trabajando cada día, y eso es lo que está haciendo Dios en nuestras vidas. Javier, te voy a interrumpir, nos vamos a ir a una pausa comercial en un ratito, pero estoy, me están mandando mensajes, Pastor quiere que para la próxima programa, que si por favor podemos poner los capítulos para que ellos puedan buscarlos en la vida, y yo creo que si lo podemos hacer para la próxima semana, para el próximo programa, el hermano Javier, que es el que se encarga de los temas, me van a dar los capítulos que estamos viendo en la Biblia, y así ustedes puedan buscarlo cuando ellos están dando la predicación, solo nos vamos a una pequeña pausa realizando el servicio. Porque he peleado mis mejores batallas, de rodillas en mi habitación, porque he ofrendado tantas cosas valuables sin esperar nada. Porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver, júzgame tú. júzgame tú. júzgame tú. ¡Gracias! Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad haz en ello, mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber que es amarte, de tu verdad yo saciarme. Bueno, buenas noches, estamos aquí de vuelta con ustedes, continuando con el tema, mi micrófono tenía como un poquito de problemitas, pero ya estamos de nuevo y si no me escucharon pues mi voz está así como que no quería que la escucharan. Pero aquí estamos de vuelta con el pastor José Trinidad Núñez. Ah, ya me aprendí el autor del apellido, ¿ya ves? Sí. Sí, continuamos pastor para que... Sí, estábamos hablando acerca de los ingredientes que necesita un buen líder y lo que vio nuestro Señor Jesucristo en Pedro. Y otro de los ingredientes que tenía Pedro también era la iniciativa. La iniciativa es el impulso que lo lleva a uno a actuar, a no ser pasivo, a querer estar siempre activo. Y el apóstol Pedro era muy rápido para contestar, siempre que nuestro Señor Jesucristo decía algo, él inmediatamente contestaba. Y eso lo podemos ver en Mateo en el capítulo 16, versículo 15 al 17. Entonces, cuando cualquier cosa que decía nuestro Señor Jesucristo, él inmediatamente preguntaba y es una cosa de las que son muy buenas cuando uno quiere aprender. Uno necesita hacer muchas preguntas, como decía, en aquello de la curiosidad. También en lo que es en el ingrediente de la iniciativa, tenemos que inmediatamente como decirlo así, tomar cartas en el asunto. Yo creo que es como todo, ¿no? Cuando uno está interesado en algo, uno quiere preguntar y empaparse. Pues yo creo que la palabra de Dios es lo mismo. Cuando uno quiere ser parte y dar a conocer lo de la Biblia, pues mientras más preguntas uno tenga, pues hacerla. Y todas las personas que quieran hacerle preguntas, si el pastor está abierto, manden sus mensajes, sus correos electrónicos a la página principal de Punto de Encuentro. Bueno, para esta semana les voy a poner el link de la página de la iglesia porque tenemos un link oficial y el de Punto de Encuentro yo abrí esa página para darle seguimiento al programa. Pero ustedes tienen una página oficial, ¿verdad, pastor? Sí, así es. Que yo la voy a poner para que ustedes puedan. Ahí creo que lo que tienen es información de la iglesia, dirección. Estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta o cualquier necesidad que tengan. Bueno, solamente tienen que referirse en la página y Javier y Trini van a estar revisando. Sí, efectivamente vamos a estar revisando lo que se hable en esta página, van a poder identificarse, van a poder mandarnos correos electrónicos también y vamos a poder responder a cualquier inquietud. Esperamos poder responder a cualquier inquietud. Y bueno, también yo sé que casi todos los mensajes los están dejando en la página de Punto de Encuentro. Muchísimas gracias. Y también en esa página yo voy a todo mensaje que ustedes manden, yo se los voy a hacer saber al pastor o al hermano Javier. Javier. Javier, Javier. Pero quiero decirles que el hermano Javier también es pastor, el pastor oficial de la iglesia pues es el pastor José Trinidad Núñez, pero también Javier es pastor y sabe, tiene mucho conocimiento. O cualquier pregunta que le hagan a Javiercito pues se las va a poder contestar y bueno, aquí la única que no sabe bien, bien pues soy yo porque estoy como apenas empezando. Y para mí es como un poquitito más difícil contestar las preguntas que ustedes me hacen porque no es que no las quiera contestar, pero como no tengo el conocimiento, no quiero decir algo que a lo mejor no es de la Biblia y luego me digan, pero lo que ella está diciendo no es cierto. Yo prefiero que las preguntas relacionadas a la palabra de Dios pues que las contesten las personas que tienen el conocimiento, verdad, porque pues no voy a decir barbaridades que ni sé. Bueno, es precisamente así es porque lo que lleva a uno a conocer verdaderamente la voluntad de Dios es cuando nosotros tenemos esa rapidez en querer hacer las preguntas y la audacia, verdad. No, ya tienen el estudio, usted tiene mucho tiempo siendo pastor y bueno, yo creo que la Biblia usted ya la ha leído como un montón de veces, ¿no? Y Javier también. La necesidad, es la necesidad que tenemos de ir conociendo tal como decías y como decía el pastor. Ya, tener el conocimiento. Pedro tenía esa necesidad de conocer y estaba siempre indagando, siempre averiguando porque hay muchas cosas que necesitamos tener el respaldo. No se trata solamente, y lo dijo muy bien también el pastor, no se trata solamente de que nosotros cuando hablemos de la Biblia digamos expresiones como yo pienso o yo creo, porque estas expresiones lamentablemente, aunque puedan verse bien, son más individualizadas. Es decir, son cosas que una persona por sí misma está pensando o creyendo, pero necesitan la base de fundamento y la única base de fundamento es la doctrina, es la enseñanza de parte de los apóstoles, es aquello que está expresado en las sagradas escrituras y es la única fuente para nosotros tener un conocimiento de la verdad es acercarnos a esta fuente que es la palabra de Dios. Entonces, por eso es que cuando hablamos, nuestra manera de hablar debe ser, bueno, la Biblia dice, no es tanto el yo creo, yo pienso, es lo que la Biblia dice y la Biblia dice al respecto esto. Este es nuestro esfuerzo. Sí, porque si uno no dice, no se ampara con la Biblia, pues ya la gente que no tiene conocimiento, pues piensa, bueno, es lo que están diciendo esas personas, pero a lo mejor ni siquiera lo dicen en la Biblia. Por eso a partir de la próxima, bueno, este, este, cuando sube el programa a la página de Punto de Encuentro, voy a anexar los versículos y capítulos, exactamente de lo que ellos están hablando para que ustedes, pues también agarren la Biblia y empiecen a, y yo también lo voy a hacer, voy a empezar este, a usar la Biblia. Y además viene, viene justo al caso, y perdón que les corte, pero viene justo al caso esta, lo que sucede en el episodio con Pedro, cuando Pedro es aquel al que Jesucristo le hace una pregunta, esto sucede en uno de los episodios de la Biblia, Mateo 16, versículos 13 hasta el 20, cuando el Señor Jesucristo está preguntándoles a ellos, y ellos vienen y dicen que, ¿qué es lo que la gente está diciendo acerca de mí? Vienen y responden sus apóstoles, en este caso Pedro, y también están respondiendo qué es lo que la gente estaba pensando, pero también el Señor Jesucristo le pregunta, ¿y qué es lo que ustedes dicen de mí? Dice, si les tomo los versículos exactamente, dice, viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, y algunos o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Les decía, es importante cuando estábamos hablando acerca de este tema del respaldo en la Biblia, ¿por qué? Porque aquí está dando una muestra clara. Cuando Pedro está respondiendo a esta inquietud, ¿qué es lo que ustedes dicen? Él dice, tú eres, tú eres el escogido, tú eres el Cristo, tú eres el hijo de Dios viviente. Y ante esta verdad, Jesús le dice efectivamente, esto no es algo que ha venido de ti, esto es algo que te lo ha revelado mi Padre, te lo ha dicho mi Padre en otras palabras. Y ahora le dice a él, y te digo esto, y te aseguro esto, y te pongo con certeza esto, que tú eres Petro, tú eres Pedro, y dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esto es algo que se confunde dentro de ciertas tradiciones, porque muchas veces las personas interpretan que aquí está diciendo que era Pedro sobre el que se estaba estableciendo la iglesia. Javier, pero cuando ustedes hablan de la roca, ¿qué es lo que quiere decir esa palabra? A eso voy, y justamente eso es lo que iba a expresar. Mira, el nombre de Pedro, cuando se está definiendo, se lo dice con estas palabras, dice, tú eres Petros, y dice, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Digamos que estamos tomando como si estuviésemos tomando los versículos originales, las porciones y las palabras originales. ¿No está diciendo que Pedro es la roca? En el inicio no está diciendo eso. Mira, cuando le dice, tú eres Petros, la palabra Petros es una palabra que es traducida bajo la idea de que se trata de una roca, pero una roca pequeña. Es una piedra pequeña. Mientras que cuando dice, y sobre esta piedra, o sobre esta Petra edificaré mi iglesia, está hablando de una roca, pero cuando habla de las figuras de roca, te lo voy a poner fácil para que lo podamos comparar. Entonces, roca, o la piedra a la que se refiere con Petros, se refiere a una piedra pequeña, de fundamento de algo. Mientras que cuando está hablando de roca, está hablando de algo mucho más grande, de algo mucho mayor, de algo con una estructura mucho más fuerte. Entonces, cuando Jesucristo le está diciendo a Pedro, él está diciendo, tú eres, tú eres una roca, o tú eres una piedra, pero sobre lo que voy a edificar la iglesia, sobre lo que voy a fundamentar la iglesia, sobre lo que la iglesia debe apoyarse, ¿es sobre qué? Sobre la declaración que Pedro acababa de decir. ¿Cuál era la declaración? Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Este es el fundamento sobre el que Cristo iba a apoyar su iglesia. Su iglesia está apoyada no en la fundación de Pedro, no en Pedro en realidad. Él era el que iba a iniciar. Es parte que iba a dar comienzo con esta enseñanza. Pero la iglesia en realidad se fundamenta y toda la iglesia cristiana se fundamenta en Cristo Jesús. Y es su apego y es su unidad hacia Él. Cuando él toma esto más adelante y escribe, él dice que Jesús es la piedra angular, la cual desecharon los edificadores. Cuando él está diciendo esto, está diciendo que Jesucristo debe ser tomado como la piedra principal de enfoque en la cual y sobre la cual se apoyen el resto. Quienes la han desechado, quienes la dejan de lado, quienes la ponen de lado, no pueden estar edificados sobre él. No son su iglesia. Entonces, esto es profundo. Tiene mucho sentido porque nos está estableciendo que Jesús mismo dijo que solamente sobre él y solamente sobre el fundamento que es él, si es que las personas realmente creen que él es el hijo de Dios y se adhieren a él y se ponen sobre él y viven sobre él y se fundamentan en él. Es una relación de obediencia. Quienes viven en esta obediencia son parte y serán tomados en cuenta como parte de la iglesia. Pero quienes no lo toman en cuenta y viven sus vidas por su lado, o sea, como diciendo, Cristo es alguien más, es alguien de la historia, es alguien... Es decir, no están fundamentándose en él, no están apoyándose en él, no están recibiendo de él, exacto, y no están recibiendo la enseñanza de él. Por eso la necesidad de, como te decía, buscar la escritura, porque el mismo Jesucristo dijo, mira, en las escrituras, ustedes cuando escudriñan las escrituras, lo único que tienen ahí es que ellas están dando testimonio de mí. La verdadera fuerza no está ni siquiera en las escrituras, aunque consideramos que es la palabra de Dios, pero la verdadera fuerza está en hacia dónde nos lleva, nos están llevando a creer en Jesucristo como el Hijo de Dios y el único que ha sido puesto sobre esta tierra para brindarnos salvación. O sea, que exactamente lo mismo que estaba diciendo el apóstol Pedro. Entonces, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces, cuando él está diciendo sobre esta roca, se está refiriendo a su fe sólida que él tiene en Jesucristo como el Hijo de Dios y el Cristo, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los ingredientes que el apóstol Pedro tenía y que fue lo que vio nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenía que él siempre se lanzaba audaz, aprovechaba la oportunidad, como en este caso, aprovechó la oportunidad de confesar quién realmente era su maestro. Y entonces, siempre lo vemos al frente de todo, siempre lo vemos hablando por los demás. Y vemos también, por ejemplo, lo decidido que era él, cuando él saca la espada, cuando van al huerto para prenderlo, él saca la espada y le tira un golpe a Malco, a la cabeza, simple y sencillamente, pues, el Señor, en control de todas las cosas, pudo hacer posible que Malco evadiera el golpe simple y le tumbara la oreja, pero después nuestro Señor Jesucristo la tomó y se la sanó. Y le dice, no, es con espada como yo quiero ganar mi reino. No es con espada, no es a la fuerza que yo quiero que las personas crean en mí. De la manera que deben de creer, es así como tú me confesaste antes, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces también vemos después que cuando, después de la resurrección, nuestro Señor Jesucristo se le aparece en el lago y va caminando sobre el agua. Y Pedro dice, Señor, si eres tú, que yo pueda caminar sobre el agua. Y entonces dice, el Señor le dijo, ven. Y sí caminó sobre el agua. Caminó, dio unos pasos, pero entonces allí vemos que él dudó y fue cuando él se empezó a hundir. A hundir. Y dice, sálvame que perezco. Pero es precisamente, lo que vemos es que el apóstol Pedro era muy impulsivo inmediatamente, quería hacer las cosas, pero ya de repente iba a medio camino. Ya dudaba en lo que estaba haciendo y la duda es la que nos hunde a nosotros también. Y a lo que quiere decir esto es que uno tiene que poner su fe y creer el 100% en él, para que uno no despadezca, porque a veces creemos y estamos como el que no, que es, decimos, puede, a lo mejor sí, y es cuando uno fracasa. Te lo tiene que revelar, como dice la palabra de Dios, te lo tiene que revelar el Espíritu. Por eso dice que no es, que no es porque tengas mucho estudio, no es porque escuches mucho, sino que tienes que sentirlo cuando el Señor toca tu corazón y que lo creas de verdad. Sí, porque hay personas que a lo mejor no tienen mucho estudio en la palabra de Dios, pero creen tanto con su corazón, con su alma, que Dios se le revela a esas personas. Y ellos pueden decir, yo he sentido el Espíritu Santo en mi vida y tal vez no tienen el conocimiento, como usted lo dice, pero han sentido eso que no mucha gente lo siente, ¿verdad? Bueno, el Espíritu Santo siempre está en la vida de nosotros, ¿verdad? Sí, pero algunas personas, o sea, está ahí como estar, pero no lo conocemos, no lo sentimos porque no sabemos, no sabemos cómo buscarlos. Son cosas que van a la par, van a la par. El conocimiento es fundamental. ¿Por qué? Porque si tú no tienes conocimiento de Él, ¿cómo te acercas a Él? Si no lo conoces, ¿cómo te puedes acercar a Él y saber acerca de Él? Necesitas conocerle. Es más, la Iglesia se fundamentó en esto. Recuerda que cuando la Iglesia empezó, ellos se empezaron y se dedicaron a estudiar a los pies de los apóstoles y buscaron conocer la doctrina de los apóstoles. De los apóstoles, sí. ¿Por qué? Porque hay un riesgo y el riesgo es que cuando no conoces la verdad, esto se puede convertir en una hipocresía. ¿Qué sucede cuando tú no hablas o no haces las cosas con un conocimiento de la verdad? Lo que sucede es que puedes hacer cosas que, al no ser verdad, se convierten solamente en hipocresía. Entonces, la Iglesia comenzó con esto y una de las cosas que se pide, y el apóstol Pablo también pedía mucho a los creyentes, decía, sed llenos del conocimiento de Dios, de cuál sea la voluntad de Dios. Es decir, estamos llamados a conocerle. ¿Por qué? Porque conocer a Dios significa acercarnos a Él y confiar en Él. Lo que Pedro fue capaz de proclamar en ese instante, recuerdas, cuando estuvo delante de Jesucristo y dijo quién era, le dijo, eso te lo reveló mi Padre. ¿Cómo se lo reveló? A través del contacto que él tuvo con el Señor Jesucristo. El mismo Jesucristo dijo, cuando a alguno de los apóstoles les preguntó, muéstranos al Padre. Y él dijo, tanto tiempo he estado en medio de ustedes y no lo han visto. No me conocen. Exacto. ¿Por qué? Porque él decía, los que me ven a mí, ven al Padre. Y ellos tenían esta relación. Ellos se juntan a Él y lo conocen. Y al conocerlo, van desarrollando esto. Entonces, sí, efectivamente, hay muchas personas que quizás no tienen, como decíamos, el conocimiento grande, doctrinal y esto, pero sí tienen una experiencia de conocer a Dios. Y la única forma de conocerle realmente es a través de la Escritura. Es a través de la Biblia. ¿Por qué? La Biblia nos lo está revelando. La revelación que nosotros encontramos es en la Escritura. Y ella es la que nos está diciendo quién es Jesús, qué es lo que hizo. Y es nuestra tarea ir conociéndole aquí. Y esa es la necesidad que tenemos constante. Por eso la Iglesia, por eso la necesidad de estar ahí aprendiendo y recibiendo. Porque estamos recibiendo esto. Estudios a través de la Biblia para poder conocer más acerca de Dios. Y eso llena nuestros corazones. Eso nos llena de día en día. Eso es lo que sucedió con Pedro, en realidad. El contacto que él tuvo directamente con Jesucristo. Y lo que él estableció en ese momento que les decía es, bueno, si sigues a Cristo, vas a obedecerlo. Si lo desechas, vas a desobedecerlo. En eso se reduce o en eso se resume la vida de las personas. O decides obedecerle y seguirle, o decides desobedecerle y caminar por tu propio camino. O sea, no hay medias tintas. O sea, no hay opción. O te vas por el lado derecho o te vas por el lado izquierdo. Porque no podemos ir por los... No hay medio camino. Exactamente. O sea, que no podemos ir en medio de los dos. Tienes que escoger o el camino derecho o el camino derecho. O la puerta angosta o la puerta espaciosa. Exacto. Y aún Pedro, y aún Pedro, después de haber hecho esta declaración, mira, impresionante la declaración que Dios le... Que el mismo Jesucristo dice de él. No, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hablando de quién era el fundamento real de la iglesia. Pero estas son tomadas en cuenta como palabras importantes. O sea, tú lo has dicho, te lo ha revelado mi Padre. Son cosas que debieron habersele subido mucho. Y sin embargo, posterior a eso, sucede un acontecimiento terrible. Él llega hasta la cima, hasta la cúspide, espiritualmente hablando. Le ha sido revelado quién es Jesucristo. Y después de un instante, llega a tener un momento que diría... Llega hasta la cúspide y después de repente va hasta el fondo. ¿Cuándo? Cuando se entera de lo que Jesús está diciéndoles. Es que él iba... Tenía que morir. Tenía que pasar por la crucifixión. Y estaba contándoles a ellos lo que iba a pasar. Yo creo que eso debe haber sido bien difícil. Porque al final de cuentas, él era un ser humano. Y él sabía... Yo creo que él estaba aterrorizado de saber... Que él iba a sufrir en carne propia todo eso. Porque siendo ser humano, pues nadie quiere sufrir eso. Y él lo tuvo que padecer. Sufrir como ser humano. Porque él era carne. Y lo hizo, pues... Eso nos ayuda a conocer a ese ser humano. Y como te decía, estando en la cúspide de esa declaración, posteriormente, Cristo le tiene que decir a él y le dice directamente Satanás. Y le dice, aléjate de mí, Satanás. ¿Pero por qué le dice eso? Porque Pedro, que había hecho esta declaración antes, ahora también hizo otra cosa. Y fue a Jesús y le dijo, mira, que no pase esto contigo. Que no suceda lo que estás diciendo que va a venir. Que no venga el sufrimiento contra ti. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque estás estorbando el camino. ¿Cuál era el camino? Lo que Dios quería. La voluntad de Dios. Este hombre estaba fijándose en las cosas, como tú bien lo dijiste, de la carne. Estaba preocupado por la aflicción de la carne. Por el sufrimiento que iba a tener. Pero Jesús, que conocía lo que debía hacer, estaba viendo ese sacrificio como algo necesario dentro de la voluntad de Dios para cumplirse. Sí, porque él sabía que tenía que pagar un precio. Y él se sacrificó porque sabía lo que venía. Pero lo que estamos viendo aquí es, como estaba diciendo yo, son lo que tiene la experiencia el apóstol Pedro. Siendo enseñado, siendo formado, siendo pulido por nuestro Señor Jesucristo, para que él pudiese llegar a ese líder que nuestro Señor Jesucristo quería que él fuera. Porque él sí tenía como un tipo de liderazgo ya nato, que ya nació así. Sí, pero necesitaba pulirse de cierta manera, como un diamante. Es diamante, pero hay que pulirlo, hay que darle forma. Sí, exactamente. Y este es lo que nosotros vemos. En otras palabras, si nosotros vemos los altos y los bajos en la actualidad, cualquier persona calificaría a Pedro como una persona bipolar. Que de repente tiene buen carácter y de repente mal carácter. Y entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando él hace esta declaración, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que se encuentra en Mateo capítulo 16, del versículo 16 al 18. Fue cuando le dijo, que yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, expresando acerca de la fe, de la manera en que tú crees. Así de personas como tú, se va a formar la iglesia, porque no estamos hablando de un edificio, estamos hablando de un pueblo para el Señor. Y entonces hay otra pregunta que él hace también, cuando él empieza a hablar que su reino no es aquí, que su reino no es de este mundo, que su reino es en los cielos. Entonces todas las personas empiezan a ir, o sea los discípulos, y el apóstol Pedro le dice, Señor, mira que se están yendo, ¿para qué hablabas así? Y entonces nuestro Señor Jesucristo le dice, pues si tú quieres irte también, bien puedes, ¿verdad? Entonces Pedro le contesta, ¿y a quién vamos a ir? Si tú tienes palabras de vida eterna. Exactamente. Entonces, en otras palabras, hay que buscar lo que es la palabra, lo que nos lleva a la vida eterna, no lo que nos satisface, o lo que nosotros queremos escuchar. Ya el programa casi vamos a terminar, Pastor, esto va a continuar para la próxima semana, y Pastor, si puede decirnos los horarios de la iglesia, la dirección, ¿dónde nos pueden localizar? Si necesitan alguna pregunta pueden llamarme a Yuli Guillén al 773-954-4000, al hermano Javier, al número. A Javier, al 773-272-6443. ¿Y al teléfono del Pastor? 708-288-1351. Si no contesto, me dejan el mensaje, por favor, porque a veces no puede uno contestar. Y estamos ubicados en la Iglesia Bautista Misionera, que se encuentra en la 6715, Sur Hemley. Los horarios son los domingos a las 11 del día, y hasta la 1, porque tenemos la Escuela Dominical y el Servicio de Adoración. Luego, los jueves, tenemos lo que es el Estudio Bíblico, y después del Estudio Bíblico, tenemos el Servicio de Oración. También quiero decirles que todas las personas que quieran aprender un poco más de la Biblia, pues ellos tienen esas clases especiales para ustedes. Pero también tenemos, si ustedes quieren que se les dé oración en su casa, que tengan una necesidad, pueden llamarnos. Si, ¿verdad? Pastor, pueden llamarnos y el Pastor puede hacer oración con el hermano Javier. Y bueno, en la Iglesia tenemos un grupo de personas que hacen oración. Y si podemos ir a sus domicilios a esa petición, solamente háganoslo saber, ya sea con el hermano Javier, con el Pastor, el principal de la Iglesia, o con su servidora. Nos vamos a ir para que el Pastor despide el programa y, por supuesto, haga la oración para todos ustedes que están en casita, que nos están escuchando y que nos están mirando. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo desde México, desde Guerrero, desde Colombia, desde el Ecuador. A todas las personas del Ecuador, que yo sé que bastante personas nos están viendo en el Ecuador, porque gracias a Dios, el hermano Javier, pues desde el Ecuador, por eso nos miran bastantes personas. Hoy teníamos la visita del presidente de Ecuador, está visitando Chicago, está aquí, justo tienen una reunión en cierto sector. Así que está mi coterráneo aquí, disfrutando quizás con algunos de mis paisanos en ese lugar. Así que saludos, si es que están escuchando. Saludos para todos ellos. Y bueno, Pastor, el programa es suyo y muchísimas gracias. Quiero decirles que este programa está, pueden patrocinar este programa, pueden hacer, vamos a tener una línea de donde ustedes pueden hacer sus donaciones para ayudar a la iglesia, para patrocinar este programa, porque este programa exclusivamente está hecho para la gloria de Dios y todo lo que ustedes patrocinen este programa, pues es para continuar la obra y para que la iglesia siga adelante. Y recuerden que las puertas están abiertas, la invitación está abierta para todos ustedes y este, Pastor, despide el programa y pues muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, pues muchas gracias por estar en sintonía con nosotros y vamos a orar. Amado Padre Celestial, agradecemos, Señor, esa bondad y ese amor que tú tienes para todos nosotros, pidiéndote, Señor, que no nos llegue a faltar esa gracia que tú tienes para con nosotros. Y en estos momentos, Señor, estamos pidiendo para que tú bendigas a cada uno de nosotros que estamos aquí en este momento, tratando de llevar una enseñanza a las personas que nos escuchan. Ayúdanos y dirígenos a través de tu Santo Espíritu para poder llegar a las personas y que tú les toques y transformes vidas y las moldees como lo hiciste con el apóstol Pedro. Te damos gracias, Señor, porque tenemos esas personas que nos escuchan y te pedimos que las bendigas a todos los que nos escuchan donde quiera, que estén cada uno de ellos como en Ecuador, en México, en Colombia y, Señor, todos aquellos que tengan alguna inquietud y puedan también comunicarse con nosotros, darle la oportunidad de que puedan tener acceso a nuestras líneas de comunicación. Te damos gracias, Señor, por este lugar, por este radio, canal, vive, que nos ha dado la oportunidad de poder presentarnos aquí. Bendice también al presidente y te pedimos, Señor, que le sigas dirigiendo para que él pueda seguir también aportando y te damos gracias por esa oportunidad que él nos dio de participar aquí en este lugar. Bendice a todos los contribuyentes, todos aquellos que están auspiciando y benefactores y te pedido, Señor, que toque su corazón y si es tu voluntad que nosotros sigamos al aire, que cada una de las personas que sienten su corazón pueda contribuir para que entre tu palabra y tu espíritu puedan muchas personas ser alcanzadas y llevar adelante el ministerio, como es tu voluntad de predicar tu evangelio hasta el fin del mundo. Te pido todas estas cosas con un perdón a mis pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos la próxima semana y recuerden, cualquier problema que ustedes tengan, solamente pónganlos en la mano de Dios. Que Dios me los bendiga a todos y los esperamos próximo miércoles a la misma hora. En su punto de encuentro. Amén. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús Yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar Sí